Tu fidelidad no se compara con nada De cuando llegas tú me siento muy bien Cuando tropecé no me dejaste caer Y en cada momento estuviste fiel Dios, tú eres fiel No hay otro como Él Que cuando llega la noche Luces a mis pies Cuando me siento mal o me siento destrozada Cuando no hay yo la salida y me siento estresada Cuando ya no puedo más y mis fuerzas no me alcanzan Cuando el mundo da la espalda y el dinero ya no alcanza Cuando hay enfermedad y no hay esperanza Cuando paso por procesos y a veces no entiendo Cuando me traiciona la persona a la que más quiero Cuando amanece otro día acaba y lo supero Me doy cuenta que todo esto es pasajero Que no estamos solo y me ayudas en este proceso Que por más que yo no entienda eres tú y tu presencia Que me hace fuerte en cada tormenta Eres fiel que aunque te falle sigues conmigo No hay otro como tú, no hay otro como tú No hay otro como tú, no hay otro como tú Tu fidelidad no se compara con nada Y cuando llegas tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú Que cuando llega la noche Luces a mis pies Segunda de Tesalonicenses 3-3 Pero fiel es el señor que os afirmará y guardará del mal Ibis, Aide, junto a Daniel Melosic, el exapóstol del rap Más pro produciendo, dímelo Jacob y Jekza